Arriba veo una Tacoma y el R15 a un lado Lo miran pasear seguido por más de cuatro estados Con una cachucha Fox y los cristales ahumados Solo termino la primaria, después entro al negocio Resolviendo los pendientes allá en la plaza de Jalisco Y cuando toca descanso, está pendiente el macizo Gustavo García se llama el dueño de este corrido Es un hombre de respeto que no hace mucho ruido Corridos, banda y norteño, el martel su preferido No me gustan los problemas, tampoco se va a dejar Así que tengan cuidado, si el terreno quiere brincar Soy el H para todos, un sabor para los de hablar Unas prendas como dos, siempre lo verán portar Y los ramios al pendiente, por si el jefe quiere ordenar La empresa siempre operando, la camiseta bien puesta está Tengo pocas amistades, en este y otros negocios Soy un hombre muy tranquilo, pero como siquiera yo gozo Y si alguien se pasa de veras, en caliente le hago el pozo Ya con esta me despido, ya me voy a trabajar Saludos al compacuolo, Manuel y el gordo a Stan Soy el H para todos, Gustavo para los de hablar Saludos al compacuolo, Manuel y el gordo a Stan